En esta ocasión te traigo un remedio para la próstata inflamada que a pesar de su simpleza según una gran cantidad de personas que lo han utilizado, este es uno de los mejores remedios para tratar esta condición que han encontrado e incluso dicen que les ha funcionado mejor que los medicamentos recetados. Más adelante veremos algunos de los testimonios de personas que dan fe de la efectividad de este remedio, pero antes veamos de qué se trata y cómo utilizarlo. Antes de decirte el remedio, permíteme sugerirte que no permitas que la simpleza del mismo te desanime a tratarlo porque verdaderamente puede ayudarte. Para este remedio, lo único que tienes que hacer es agregar dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana orgánico y sin filtrar, ya sea a un vaso de agua tibia, a un vaso de jugo o a una taza del té de tu preferencia y tomar una o dos veces al día asegurándote de tomar la primera en la mañana con el estómago vacío y la segunda antes o después de la cena. Muchas personas que usan este remedio dicen que empezaron a beberlo dos veces al día y que los resultados fueron tan rápidos que en tan solo unos días empezaron a tomarlo tan solo en la mañana. Algo a tener en cuenta es que para muchas personas el sabor podría ser fuerte, por lo que te sugiero que trates con diferentes tipos de jugos o tés para ver cuál te sabe mejor. Una manera que en lo personal encuentro que el vinagre de sidra de manzana no sabe mal es tomándolo disuelto en agua tibia y agregándole ya sea un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio o una cucharadita de miel. Este vinagre se puede encontrar en una gran cantidad de supermercados, en tiendas naturistas y en tiendas en línea. Mira lo que dicen tan solo algunas de las personas que lo han usado con el propósito de tratar problemas de próstata inflamada. Un señor llamado Lester de Inglaterra dice lo siguiente, nadie era más escéptico que yo acerca de las curas naturales pero he tenido problemas de próstata durante casi cuatro años y los tratamientos médicos no me estaban ayudando mucho. Por desesperación empecé a buscar por remedios caseros, me encontré con este remedio y para mi asombro realmente funciona. Tan solo tres horas después de haber tomado dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana orgánico en un vaso de agua tibia la incomodidad que he sufrido durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Sé que es muy rápido para decir que es una cura pero lo que sí puedo asegurar es que en tan solo dos días de tomar este remedio dos veces al día me siento mucho mejor hasta el punto de que la incomodidad casi ha desaparecido por completo y animo a todos los que sufren de próstata inflamada a que lo prueben. Otro señor llamado Jim de Nueva Zelandia dice lo siguiente, tengo 74 años y tengo la próstata agrandada. Durante muchos años el doctor me tenía tomando un medicamento para relajar la próstata y los músculos de la vejiga pero aunque me aliviaba con los síntomas de la próstata me hacía sentir cansado, débil y son doliento entre otros efectos secundarios que no eran ni de mi agrado ni del agrado de mi esposa. Empecé a tomar dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana orgánico y sin filtrar en un vaso de agua tibia al levantarme antes del desayuno y muy pronto todos los síntomas desaparecieron junto con todos los efectos secundarios que los medicamentos me causaban. Larry de Clarkville, Indiana dice lo siguiente, empecé a usar vinagre de sidra de manzana hace dos semanas solo porque alguien me dijo que era bueno para la salud en general pero nunca pensé que podría ayudarme con mi problema de próstata inflamada para la cual he estado tomando medicamentos por un poco más de dos años. El medicamento me ayudaba a controlar los síntomas de próstata inflamada pero no los eliminaba por completo y para mi sorpresa unos días después de empezar a tomar el vinagre los síntomas de la próstata inflamada empezaron a desaparecer. Para probar hace dos días que no tomo el medicamento y me siento muy bien. Yo tomo dos cucharadas del vinagre dos veces al día. En la mañana lo agrego a un vaso de agua y le agrego un poquito de miel o simplemente lo agrego a una taza de té y en la tarde agrego dos cucharadas a un vaso de jugo natural de cualquier fruta simplemente para variarle el sabor. Como un bono adicional este vinagre me ha quitado las alergias tan comunes en el territorio donde vivo. Al igual que ellos son muchas las personas que dan fe de la efectividad de este remedio y si decides tratarlo espero que a ti también te sea de gran ayuda. Antes de terminar considero importante mencionar que no se debe dejar ningún medicamento que se pueda estar utilizando sin la autorización o consentimiento del médico. Eso es todo por el momento cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo Muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!